He subido hasta el convento y en su puerta he descansado He paseado por sus patios y en la iglesia he meditado He llegado hasta sus torres un poquito fatigado Aquí he divisado a lo lejos el pueblo que tanto amo ¡Calzada! Es que lo decimos siempre Soy calatravo, soy calatravo, soy calatravo Llevo en mi sangre huellas de piedra y barro Soy calatravo, soy calatravo, soy calatravo Llevo en mi sangre huellas de piedra y barro Salva tierra y calatrava, los castillos de mi alma